Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio, que en algunos temas han sido sorprendentes, en otros yo contemplaba una mayor cantidad de visualizaciones, pero bueno, así es esto. Hay cosas que se agradan, hay otras cosas que no tanto, pero bueno. Sabemos que estos temas pues trascienden mucho la barrera del tiempo y pueden mantener cierta vigencia durante mucha, mucha cantidad de días, horas, meses, etc. Bueno, ya aquí la cuestión es de que ya hice muy larga esta introducción y bueno, la temática del día de hoy es escribir a mano o a computadora. Como lo he comentado en anteriores audios y si le han prestado atención a este espacio, pues sí critico mucho sobre pues la falta de culturas sobre, de la gente sobre muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, sí critico que pues no tenemos un hábito de la lectura, sí critico mucho que no tenemos una disciplina para hacer bastantes cosas y en eso pues entra lo que es escribir. Escribir, pues yo ahorita que he estado en el sector educativo, sí veo que es uno de los problemas que le cuesta a medio mundo. Pero si tenemos como que pues flojera, incluso pues hasta dentro de los propios maestros, sí es muy raro y me lo han hecho notar que casi casi muy pocos generalmente no les gusta escribir y que yo soy de los pocos que casi casi satura el pizarrón dos o tres veces, ¿no? Y eso pues ante la falta a veces de cañón, ya cuando tengo el cañón pues sí pongo megatextos que muchos pues en su flojera o en su practicidad como se quiera ver, todo depende del cristal con que se miren las cosas, pues ya sacan lo que yo en su momento dije. Me chocan no tanto en sí por el acto, sino que las consecuencias que eso implica, ¿no? O sea, me refiero a que tú les dejas o escriben las cosas o pones pues la diapositiva y lejos de que pues la analicen y todo, no, nada más van con el recurso barato de tomarle foto con el celular y dice uno, va, o sea, si yo supiera que sí te pones a leer la información, la analizas y todo, al contrario, ¿no? Yo sería uno de los primeros que apoyaría eso porque pues bueno, sé, así pues yo ya le avanzo y puedo seguirme con el resto del programa. El detalle radica en que pues mucha de la población pues es muy huevona, muy floja y o sea, le saca foto pero ni siquiera la leen, ni siquiera interpretan la información, ni siquiera se pone a indagar más allá de y ese es donde radica el detalle, ¿no? Escribir a mano pues sí puedo entender si es un esfuerzo físico, todo esfuerzo físico sea grande o pequeño termina mermando. Yo creo que igual, o sea, uno puede aguantar escribir una, dos, tres horas con sus respectivas pausas pero yo creo que ya ocho horas si no uno, si no se desarrolla ese hábito pues es obvio que sí les cuesta, ¿no? Una ventaja de escribir en la computadora es de que es un esfuerzo físico todavía menor y la ventaja es de que si uno va desarrollando las habilidades puedes escribir más cosas en menor tiempo que haciéndolo a mano. El problema es de que pues también depende de cada quien pero sí me consta que por ejemplo escribiendo a mano como que se te quedan mal las cosas, creo que le llaman el método de papés, papel, no sé. Bueno, la cuestión es de que el escribir a mano sí te ayuda mucho a recordar precisamente los conceptos que tú estás manejando, ¿no? o que tú quieres ir aprendiendo. A diferencia pues de escribir directamente a la computadora donde a veces pues ni se le pone atención, muchas veces pues hasta te confías demasiado en el autocorrector y a veces pues no siempre las cosas tienen lógica, no siempre se ordena de la forma en que se tiene que ordenar este tipo de textos y para colmo de males pues se sufre el problema de que se tienen más faltas ortográficas escribiendo en la computadora que a mano. O sea, es irónico porque pues bueno, en la computadora se supone que tú tienes el corrector, ¿no? el revisor ortográfico, pero muchas veces pues también la propia pereza nos hace confiarnos. A veces pues ya dice que lo ponemos automático y muchas veces pues también, o sea, las máquinas no interpretan al 100% bien la información y muchas veces te crean el problema de que tú habías escrito bien una palabra y te la corrigen por otra que ni al caso, ¿no? Sí son los detalles que se puede presentar en este tipo de cosas. Digo, sí es un debate que a lo mejor no me llevo mucho tiempo, pero pues sí es importante, ¿no? Contrastar las dos acciones. Bueno, las dos formas de realizar esta acción de escribir. Yo en lo particular pues sí prefiero a veces o la mayoría de las veces escribirlo a mano porque dadas mis circunstancias pues muchas veces me ayuda a retener un poquito más el conocimiento. Mientras que por otra parte, pues no dudo, es más práctico escribir en la computadora precisamente pues para hacer los blogs o los podcasts, bueno, los que están mejor preparados o mejor dicho las presentaciones y los relatos, pues sí me ayuda más el escribirlo a computadora porque acelero los tiempos, ¿no? Mientras que por el otro lado escribir a mano pues sí te tardas más, cansa más, estresa más, pero pues no niego que te deja, pues deja mayor registro en tu memoria, ¿no? Y bueno, al final de cuentas pues sí es importante y como lo dijera Confucio, ese gran filósofo chino, más vale escribir porque incluso cualquier cosa que se plasme con la tinta más corriente perdura más que la mente más prodigiosa y efectivamente, ¿no? Nuestro cerebro en algún momento se puede atrofiar por más buena memoria que uno tiene o por más que se pueda llegar a contratar al máximo sabio del mundo como recopilador de esa información, mientras que cualquier texto bien conservado o medianamente conservado, pues tiene más chance de perdurar por un tiempo mayor que el conocimiento en la memoria de una persona. Bueno, pues esos serían los puntos. Escribir a mano te deja más, al menos desde mi punto particular de vista, te deja más conocimiento pero te cansa más, mientras que escribir a computadora por el otro lado, pues te facilita los tiempos, te ahorra mucho cansancio, pero pues no te deja, digamos, tanto registro en la memoria, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión del enfoque de cada quien, de lo que llega a pensar cada personita. Y bueno, si este material te gustó, pues por favor dale manita arriba. Si no, pues le puedes poner manita abajo, no hay bronca. Si te gusta todo este tipo de contenidos de este canal, ya sabes, suscríbete o mínimo compártelo con otras personas. Y bueno, nos vamos despidiendo. Creo que ya es tiempo oportuno de ello. Entonces, ahí nos solemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Cualquier cosa, pues me lo hacen saber en la caja de comentarios. Orwa.